El Espíritu Santo ¿Está en Mino Real? ¿Está en Mino Real? En la noche de 19 de julio, un avión severo cayó la ciudad mexicana de Chihuahua. El viento de un avión de un avión de un avión de 75 kilómetros por 20 minutos. El árbol de la vegetación de los árboles de la vegetación de los árboles fueron deslizados, algunos habitantes se quedaron sin electricidad, y algunos altos árboles fueron deslizados. El calor también se desplazó en el centro de la ciudad, restricendo el transporte. Los señores señales que no había ningún tipo de fenómeno en más de 30 años cuando un tornado hit la ciudad. Los policías y policías se han venido a la ayuda de los habitantes. Hay información sólo sobre el material de la ciudad, no hay causas en la población. ¿A comprar este, una batería? No.